El Instituto Nacional Electoral INE en Quintana Roo promueve la participación de la ciudadanía rumbo a las elecciones 2021. Se llevó a cabo el primer curso capacitación para poder acreditarse como observador u observador electoral para este proceso federal y local. A través de un comunicado oficial, la presidenta del Consejo Local del INE en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez, refirió que se trata de ciudadanas y ciudadanos mexicanos facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales, así como los actos de la jornada electoral. Los interesados deberán acreditarse en la junta local y juntas distritales que les corresponda o en línea hasta el día 30 de abril del próximo año. Precisa que además de vigilar cada una de las actividades que se realizarán antes, durante y después de la jornada electoral, podrán dar testimonio de la forma como se conducen las autoridades electorales en sus respectivos campos de acción. Gracias. 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 Gracias.